Hola comelones y comelonas, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno señores, si como ven en el dia de hoy, aqui como ven un pequeño intro que les he dejado del titulo del video En el dia de hoy vamos a elaborar unos exquisitos molondrones quizados Esto fue mi hermana señores que vino con un vestido blanco, pero ella se lo va a quitar Porque vamos a trabajar con estos molondrones, a ustedes les va a encantar, les vamos a darle un truco de como quitarle un poco de baba Y que no salgan babosos sus molondrones quizados señores, espero que les guste este video, suscribanse, activen la campanita Y no olviden que todo lo que comenten en este video van a ser saludados en el proximo video Así que señores, sin mas nada que decir y sin mas preambulos, vamos con el video Bueno comelones, si como ven en el dia de hoy, vamos a elaborar unos exquisitos molondrones guisados Esto que ustedes ven aqui, mi hermana lo ha comprado, miren, cuando estan asi que ustedes le parten esa cabecita Es porque estan bien para guisar, si no estan asi, si ustedes le parte eso y no se parte, es porque estan llenos No lo compren señores, aqui los tenemos, lo vamos a picar, lo vamos a agregar sal y vinagre Esto es para quitarle un poco de la baba, tambien tenemos por aqui el vinagre, lo vamos a poner vinagre Y tambien tenemos sal, aqui tenemos los ingredientes para guisar nuestros molondrones Recaito, tomate barceló, tambien tenemos cebolla, tenemos ají cubanela, un limon y ajo y un caldo de pollo señores, miren Yo se que a ustedes les encantan los molondrones guisados, muchas seguidoras me han estado pidiendo Esta elaboracion a traves de mi instagram y a traves de aqui del canal de youtube Y pues en el dia de hoy, mi hermana y yo vamos a estar elaborando esa equisidez Miren, 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 molondrones fresquecitos, vean Fresquecito, fresquecito, fresquecito En su punto, vean Bueno señores, aqui como estamos viendo, ahora vamos a proceder a cortar los molondrones Así como ven, lo estamos cortando Molondrones bonitos señores, vean, 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 vean Estamos cortando nuestros molondrones ahora para ponerlo en sal y vinagre Lavarlo bien lavadito señores, para que le retire un poco de las babas Que tienen nuestros molondrones Molondrones fresquecitos señores, vean que bonito Creo que ustedes me dejen en la caja de comentarios Yo se que hay muchas, muchas formas De hacer los molondrones guisados en locrio con carne En el dia de hoy lo vamos a hacer al estilo criollo Osea, solamente molondrones Pero ya mas adelante lo vamos a hacer con carne guisada También lo vamos a hacer en locrio Me pidieron los seguidores que hiciéramos este video De unos molondrones guisados Pues en el dia de hoy, mi gente, si como ven Estamos aqui en el proceso Yo espero que les guste este video Comentenlo, suscribanse y compartanlo, vean Bueno señores, ya tenemos nuestros molondrones cortados Ahora le vamos a poner vinagre También le vamos a poner su poquito de sal Aproximadamente una cucharada Esto es para lavarlo señores Como les dije ahorita Esto es para lavarlo Y quitarle un poco de todas las babas Miren que bonito señores Hermoso, hermoso Recuerden de nuevo Vinagre y sal Lo mueven bien, movido así Para que suden Así Se les saldrá un poco de todas las babas que tienen los molondrones Mucha gente que no le gustan los molondrones Pero yo les empiezo señores Que a mi me encantan los molondrones Y salen Bueno señores Y después de 20 minutos Con nuestros molondrones en sal Y vinagre Ahora vamos a proceder señores A lavarlo Aquí le hemos puesto Agua Para lavarlo señores Para retirarle la baba Miren que bonito señores Están estos molondrones Mucha baba señores Eso es para retirarle Un poco de baba Para que no queden desbabados Y no queden Súper rico Sin el exceso de baba Miren que hermoso señores Señores Después que nuestros molondrones Están limpios Lavados Le ponemos Un limón agrio El jugo de un limón agrio Que bonito señores Están nuestros molondrones Si usted no encuentra limón agrio Puede utilizar Naranja agria también Cualquiera de los dos Que usted encuentre Eso puede utilizar Con melones Aquí tenemos ya Todos los vegetales picados Que vamos a utilizar En nuestros molondrones guisados Ahí tenemos Cebolla Tomate barceló Ajimorrón También tenemos Tirita de apio Culantro Y un poquito de ajo Y pimienta negra Vamos señores Con este proceso Que a ustedes les va a encantar Suscríbanse Activen la campanita Y déjenme un comentario Sobre que le va apareciendo Este video señores Vamos a lo que vinimos Aquí tenemos Nuestro calderito Vamos a agregar Primeramente el ajo Y ya agregamos el ajo Lo vamos a dorar ahora Aquí estamos agregando La jicuanela Tomate barceló Sobolla Y La jicuanela Señores Miren que rico Se ve esto Miren Miren Que sabroso Le hemos puesto Medio caldo de pollo De uno que hay rojo Para no tener que agregarle Pasta de tomate Miren que bonito Se ve eso En el día de hoy señores Estamos elaborando Unos molombrones guisados Miren que rico Señores Miren que sabroso También señores Su toquecito De orégano molido Eso no puede faltar señores Su toquecito de orégano molido Si ustedes tienen En su casa Orégano friollo De la mata Cojan su ramita Májenlo con el ajo Y añádanlo señores Ahí ya Le hemos agregado Los molombrones Miren que bellos Miren que bellos Molo drones guisados Es lo que toquen El día de hoy Miren que bonito Miren que hermoso Suscríbanse Activen la campanita Dejenme un comentario Que otro video Les gustaría ver En el canal Les pido su video Yo quiero que agantar video Yo quiero que agantar comida Y aquí la van a tener disponible Señores En el canal De youtube Ahora vamos a poner un poquito de agua Aquí Y lo vamos a tapar Para que hiervan Miren que bonito Miren que bonito Miren que hermosos Van nuestros molombrones Guisados Mi gente Miren que bonito Si ustedes quieren Le pueden poner Una cucharada De pasta de tomate Si no pueden comprar La sofista Que se llama Pasta de tomate De una rojita Que hay Eso le da Ese colorcito Hermoso Que ustedes ven Ahí En nuestros Molombrones guisados Guisados Yo sé que mucha gente Odian los molombrones Otros lo aman Yo quiero que ustedes Me dejen en la caja de comentarios Si usted es De los que odian Los molombrones O de los que lo aman Déjenme saber En la caja de comentarios Porque yo conozco Muchas personas Que no les gusta Pero también conozco Otros muchos Que si Les encanta El molombrón guisado Así el natural O con carne O en locrio Pero en el día de hoy Lo estamos haciendo Al estilo normal Guisados Vean Vean que hermosura Mi gente Suscríbanse Activen la campanita Y déjenme saber Que tal Vamos Miren que bonito Ya casi casi Están Nuestros molombrones Como ven A través del proceso De sal Vinagre Y también limón Nuestros molombrones Han perdido Un poco la bobosidad Los más gente Que no les gustan Por la baba Miren ahí Como pueden ver Casi Ni tienen baba Que chulo Que rico Señores Los invito A que se suscriban Al canal Activen la campanita Me dejen saber Que tal Les va apareciendo Este video Espero lo vean Hasta el final Me dejen su comentario Señores Ahí que yo estoy leyendo Todos sus comentarios Y todo el que comente Será saludable En los próximos videos Ya aquí señores Están listos No son los molombrones Miren que rico Han quedado Señores Miren Sabrosos Sabrosos Miren que hermosura Miren Yo les dije Que esto iba a quedar Super super Exquisito Miren Ustedes ven Se lo digo A ustedes Señores Suscribanse Activen la campanita Dejenme su comentario De que tal Quedaron nuestros Molombrones 25 minutos De cocción Y este ha sido El resultado Miren que rico Ustedes ven Vamos a acompañar Con un arrocito Blanco Miren Ahí también Tengo el conconcito Para todos Aquello que les encanta Y aquí tengo Unas habichulitas Guisadas Miren que bonito Color natural Y criollo Solamente de auyama Sin salsa Nada de eso Miren que bonita Arroz blanco Molondrones Guisados Que bonito Mi gente Buenos comelones Si como vieron El final de este video Ha quedado Simplemente Fenomenal El proceso Completo De unos Molondrones Guisados Quedaron ricos Sabrosos Y deliciosos Y más Con esa rica Abuchuela guisada Al estilo dominicano Estoy super llenito Así que señores Yo espero que les haya gustado Este video Dejenme su comentario Sobre que les pareció Sugerencias Para los próximos videos Y nada señores Suscríbanse Arriban la campanita Apóyenme señores Que estamos subiendo Muchas, muchas recetas Ya ustedes saben Los quiero, los amos Y será hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!